No sé, empecé como a sentirme mal porque empecé a hacer cosas que no me gustaban y por eso le pedí disculpas y siento que, no sé, siempre quise ser fiel y honesto conmigo mismo. Mi divasa bella, mi divasa hermosa, gracias por existir. ¿Cómo estás? Pues bien, ya mucho mejor después de esta decisión de abandonar la casa, reincorporándome al mundo real y viendo todas las noticias y todo lo que ha pasado. Es fuerte todo lo que está pasando. Ay, no, a ver, mira, yo honestamente llevo años, o sea, desde que estabas en Venezuela, desde tu primer video, siento que los que te seguimos desde el día uno, pues como que te sentimos muy nuestro, como que lo que te pasa nos duele, tus alegrías nos alegran, tus tristezas nos entristecen y sí siento que padecimos contigo la casa. Guau, sí, definitivamente fue como algo muy fuerte, pues no pensé que iba a conectar tanto con la gente en ese aspecto y que uno dentro de la casa, uno, no sé, como que uno no piensa que a uno lo están viendo todo el día y yo creo que a veces se me olvidaba. Y sí, como que eso fue muy lindo que la gente pudo ver todas las facetas. Como que todo, pues, o sea, como que cuando estaba bien, cuando estaba triste, porque al final creo que somos seres humanos y también está bien no estar bien. ¿Sabes qué? Siento que, claro, hay sentimientos encontrados. La gente te quería adentro porque la suite te veía como ganadora de la casa de los famosos. Pero a pesar de eso, la gente también, cuando todo esto pasó, decía, yo amo a la divasa y la prefiero sana, la prefiero feliz, quedándose hasta el final padeciéndolo aún cuando gane. Entonces es como que al final la gente abraza tu decisión aún cuando te quisiera ver siempre en la competencia. ¿Cómo te sientes? ¿Es un sentimiento que te reafirma tu salida, tu decisión de salirte o te hubiese gustado aguantar un poquito más? No, yo creo que, mira, las cosas pasaron en el momento en el que tenían que pasar y me alegra mucho leer esos comentarios porque me siento que, bueno, como que salí en el momento que tenía que salir. La verdad es que la casa está pasando por un momento como muy tenso ahorita y de verdad yo no sé qué hubiese pasado pues ni conmigo, ni con la casa, ni con todo lo que está pasando. Si hubiese quedado una semana más, no sé qué. Me pregunto mucho qué hubiese pasado, pero al final estoy conforme con todo lo que hice y estoy muy agradecido con la oportunidad de estar en un proyecto tan grande como este y de verdad que, o sea, me lo voy a llevar hasta la tumba como una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Mira, siento que como en todas las temporadas y como en casi todas las casas de los famosos, el público obviamente juega un papel determinante, pero no solo por las votaciones y no solo por los comentarios en las redes sociales, sino porque se lanzan a la casa para gritarle a su famoso, para advertir a su famoso, para desvelar traiciones y muchas cosas. Pero siento que en esta temporada también la producción ha tomado ese papel dentro del reality al exponer muchas cosas a través del cine, por ejemplo. ¿Cómo vivías tú esos días de cine? Porque para mí antes la nominación era dura, estrés, pero ahora los miércoles de cine yo los padezco. ¡Guau! Qué loco que digas eso porque para nosotros dentro de la casa es como que al revés. Para nosotros el miércoles es el día de la gala en el que nos vamos a divertir más porque tenemos la oportunidad de ver algo de algún ser querido y nos vamos a desestresar al cine, vamos a ver cómo nos vemos en la pantalla grande y vemos todo, o sea, vemos cómo se está contando, el relato del show, o sea, como que para nosotros dentro de la casa el miércoles es guau, es una súper experiencia. Y sí que hay como cosas que, bueno, nos muestran y es como ¡ay! Y después pasan algunos problemas, pero creo que el cine realmente sí nos ha ayudado dentro de la casa a despejar un poquito. Yo personalmente, bueno, no sé, yo siento que yo casi no salía en las películas, pues. Entonces, como que nunca, la que, en la última semana me vi que me di un besito con Clovis, imagínate, o sea, como que siento que yo en esas películas no, no fui actriz principal. Pero igual me gustaba verlas. Mira, eso de que te diste un besito con Clovis, yo vi que se lo robaste, digo, o sea, ¿qué tal esas cosas? Ya sé, ¿no? Y fueron como cuatro. ¿Llegaste a sentir algo ahí? Sí, a mí me... Demasiado, o sea, es que en la casa los sentimientos se ponen muy fuertes, pero no sé, o sea, yo sí hubiese intentado algo con él, lo que pasa es que como él estaba tan enamorado de Aleska, pero yo me acuerdo el principio de la temporada cuando estábamos como que Aleska y yo como haciéndoles preguntas a Clovis, estábamos como que los dos ahí, bueno, decimos, Chama, el prefiero se queda en Venezuela, cualquiera de los dos que se lo lleve la da. Y como que, pues al final estoy feliz de que Clovis lo esté intentando, pero pues qué lástima que Aleska, creo que se nota un poquito que lo está como utilizando, pero bueno, vamos a ver, ojalá mi hermanito no se deje usar. Mira, eso es otra cosa, dentro de la casa se decía también que una de las razones por las cuales tal vez querías salir es porque también estabas sintiendo como muy involucrado tu corazón en relación a Clovis. ¿Esto también es cierto? ¿O no? ¿Es una percepción de la gente? No, yo creo que al revés. Si yo hubiese sentido más por Clovis, a lo mejor me quedaba más tiempo, porque yo siempre lo decía, si a mí me hubiesen traído, no sé, como que un noviecito, yo de pronto, bueno, me hace como que a la espera más amena, pero ya que al revés estaba diciendo que no, que yo lo voy a intentar con Aleska. Me acuerdo que un día antes de yo irme él se molestó porque todos los del cuarto dijeron que no apoyaban eso con Aleska y más bien yo era la única persona, porque imagínate lo que uno quiere a la gente, cuando uno quiere a la gente uno deja ir. Y yo le dije, dale, inténtalo con Aleska, fue la única persona de tierra que lo apoyó, porque todos decían, ay, es algo que no, entonces nos va a arriesgar la final, no sé qué. Yo le dije, date con fuerza y ahí estás, bueno, intentando. Mira, también yo sé que ahorita el ánimo dentro de la casa es difícil por obvias razones. Lupillo está en agua, Maripilli se afianza con tierra, perdón, y ahora como que la gente está tirando a que Lupillo es el más malo y Maripilli es la víctima y yo en los últimos momentos que tú estuviste dentro de la casa me pareció que eras como la voz de la razón tratando de ser más centrada y decir, y como reconocer, a ver, tanto falla Lupillo como fallan estos y fallan otros. Es como que más justa en tus observaciones. ¿Cómo te sientes o cómo se vive esa situación dentro de la casa? Mira, a mí eso fue una cosa que la casa me enseñó demasiado porque yo creo que yo no tenía esa habilidad antes de entrar a la casa o quizás sí la tenía, pero la desarrollé muchísimo más dentro de la casa. Creo que yo siempre traté de ver ambos lados de la historia porque no significa que haya una sola verdad en algo, como una historia siempre tiene las dos lados y es importante reconocer y ver y pues entender por qué las cosas, por qué las personas hacen las cosas. Entonces yo entiendo también a Lupillo, pero pues al final este, y también entendí a Maripilli porque, porque yo entiendo, yo entiendo que es muy complicado y traté de ser siempre fiel a mí mismo y cuando ya no me sentía fiel a mí mismo y que estaba haciendo cosas como por, por influenciarme un poquito más. Por ejemplo, una de las cosas que de verdad me arrepiento mucho es de haber tratado a Maripilli como lo hice porque fue como que, o sea, como que de verdad me dejé de llevar por el sentimiento que el grupo, que sí entiendo que son mis hermanos y que le hicieron mucho daño de pronto a ellos, pero como que también, no sé, empecé como a sentirme mal porque empecé a hacer cosas que no me gustaban y por eso le pedí disculpas y siento que, que no sé, siempre quise ser fiel y honesto conmigo mismo porque creo que si no, iba a volverme loco dentro de la casa si no hacía eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo vimos, Dibaza. O sea, el público te abrazó muchísimo porque se sintió tu deseo de, de, de move on, de, de no seguir indagando más en la herida, de no seguir haciendo más, más llaga, más llaga, un dolor más profundo. Pero también eso fue algo que le molestó al público, no de tu parte, sino que de repente Ariadna o Rome, que al final ellos fueron pues muy ofendidos por Maripili, o sea, Maripili tuvo palabras muy duras para ellos, digamos. Pues como trataban ellos de, de, de no permitirte hacer eso y eso, eso molestó mucho a la gente, sentir que ellos te estaban como queriendo controlar tanto. ¿Cómo lo viviste? Sí, yo creo que fue una situación un poquito tensa porque yo, por más que sea yo, seguía compartiendo un poco con Maripili, no mucho porque obviamente era como que, incluso Maripili me decía como que no voy a hablar mucho contigo porque los chicos no te dejan hablar. Y yo les decía, no, vale, hablamos normal. O sea, como que yo al final de todo, aparte del juego, somos una familia y compadezco mucho el dolor y las, y las cosas que sienten los chicos, pero también entiendo que, que pues tampoco era mi batalla y Maripili a mí me llegó a ofender con, quizás pudo haber dicho alguna palabra, quizás dijo que, quizás pudo haber dicho lo que haya dicho. Yo creo que no, el truco es como que no tomarse nada personal y entender que de verdad las cosas, las personas cuando estamos enojadas, decimos cosas que a veces ni sentimos. Y lo mismo me pasó con ella, porque yo decía cosas como por querer hacerla sentir mal, porque obviamente, no sé, como que empecé a sentir eso y reconocí que fue una actitud que no me gustó y que quise cambiar de inmediato, porque si no, o sea, como que no iba a dormir tranquilo con eso. Y pues sí es muy lamentable lo que pasa con los compañeros, pero mira, estoy muy feliz que acabo de verlos en el 24-7 entrenando y que ya están como mejorando un poquito las cosas. Y yo sé que quizás eso puede tardar, pero al mismo tiempo, tanto tiempo, o sea, tres días dentro de la casa es como dos semanas afuera. Entonces yo creo que el tiempo oscura al final de todo y justamente, y perdón que la pregunta sea larga, pero quiero decir también que una cosa que yo sentía mucho era que, o sea, todo el grupo estaba enfrascado en ir una segunda vez en un posicionamiento de nuevo contra Maripili y, o sea, está bien como que podemos darle puntos y recordar la causa, quizás un punto, pero como que ir y volver a recordar y como lo que tú dices, volver a ser la herida más grande y abrirla, abrirla, yo creo que eso, más bien al contrario, en vez de mejorar la relación, lo que ibas a tensarnos más. Entonces como que yo siempre vi como que hacer eso con Maripili y volver a hacer otra vez esos marcamientos tan fuertes en el posicionamiento era como que ya muy extra. Y se lo quise decir a los chicos y coño, no me escucharon, pero bueno. Sí, y justamente eso, por eso es que mucha gente le cuesta confiar en Rome en este sentido, porque Rome fue como que el que se apoderó de esa narrativa hacia Maripili, sin que nadie se lo pidiera, o sea, él solo como que abrazó esa lucha. Ahora, Dibaza, yo siento, te voy a ser bien honesta, que Radio Dibaza también te preparó para estas situaciones de crisis, porque con Radio Dibaza también, junto a la Jose, han enfrentado momentos difíciles en donde a través del diálogo y la conversación y de tratar de ponerse en el centro para escuchar dos versiones, es como lo que le ha permitido a Radio Dibaza también ser lo que es y tener la esencia. Y también ser esa balanza de tú y Jose. Entonces yo sí siento que tal vez no ibas tan preparado como tú dices, porque la casa se volvió muy tóxica, pero sí siento que llevabas las herramientas, que ya es parte de ti. Ay, pues muchas gracias por ese comentario tan hermoso, lo considero mucho y lo abrazo. Especialmente porque en Radio Dibaza muchas veces la gente piensa como muy tibia, o que Radio Dibaza no dice las cosas, porque Jose es como la persona que tiene como un lado mucho más radical y también lo aprecio demasiado, porque eso se necesita. Pero imagínate tú cómo sería la dinámica del podcast si los dos tuviésemos ese mismo, o sea, como que inclinados hacia el mismo lado. Yo siempre en el podcast he querido como tener esa visión de también escuchar el otro lado de la historia o defender a lo mejor la otra postura, no al 100%, pero por lo menos considerarla. Y eso me acuerda mucho en casos como, por ejemplo, lo que pasó con Kimberly Loaiza, con Juan de Dios, y como que eso me pasó mucho por ahí, pero sí. Mira, yo sé que ya no tenemos mucho tiempo y solo tengo una pregunta y un comentario. Voy con el comentario. Muchas gracias, Dibaza. Muchas gracias. Ay, gracias. Créeme que todo lo que has hecho, desde que estabas en Venezuela, lo que te pasó cuando te quisiste ir para Estados Unidos, tu trabajo en México, inspira muchísimo. Y verte en la casa, verte tratar de ser tú, de ser fiel a ti mismo, créeme que lo vimos, lo abrazamos, lloré con tu salida, es la salida que más he sentido, pero también la que más he tratado de aceptar, porque prefiero verte así, bonito, feliz, tranquila, que tan acongojado por tanta estrategia y por tanta cosa. Eso es lo que quiero decir. Y mi última pregunta sería, yo sé que fue difícil, pero a ver, la Conra y la José, ¿cuál de los dos crees tú que podrías sobrevivir a la casa de los famosos? Uy, no, es que yo siento que la Conra se parece como un poquito a mí, más en ese aspecto de que yo creo que ella puede, hacer como que ella puede llevar las cosas bien y José es muy explosivo. Entonces yo creo que José en una casa de los famosos sería como Maripilio, una cosa así. Que obviamente sería lo máximo, pues, pero no sé, como que... No sé, uno de mis sueños sería estar en un proyecto así junto a mi mejor amigo. O sea, creo que de haber tenido un poquito más de... No sé, de sentir más lo que estaba pasando afuera y sentir más a mis amigos y sentir más a mi familia y sentir más lo que estaba pasando con los seguidores, me hubiese quizás hecho aguantar un poco más. Pero pues no era ni más el formato del juego y se respete y se entiende, pero igual estoy muy agradecido con esto porque yo creo que es de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera y estoy muy agradecido también con Telemundo por eso. Y ojalá que lo que vengan sean bendiciones y muchas gracias.